Oscar de los Jons Tú has venido con tu luz a conquistarme Tú eres linda y cariñosa como un ángel Tú eres la mujer perfecta que yo quiero para mí Tú has logrado enamorarme con tu risa Tú transformaste mi tristeza en alegría Tú me elevaste hasta el cielo con un solo beso Y te confieso que este amor es sincero Y que nunca había existido nada igual Pues te aseguro de que eres tú el amor de mi vida Gracias por existir Contigo toda mi vida la quiero pasar a tu lado Estoy seguro de que eres tú Un ángel que del cielo Dios me ha mandado Gracias por existir La esperanza de ser feliz nuevamente ha llegado Y un sentimiento de amor nació Con solo un beso de tus labios Y te confieso que este amor es sincero Y que nunca había existido nada igual Y que nunca había existido nada igual Pues te aseguro de que eres tú el amor de mi vida Gracias por existir Contigo toda mi vida la quiero pasar a tu lado Estoy seguro de que eres tú el amor de mi vida Dios me ha mandado Gracias por existir La esperanza de ser feliz nuevamente ha llegado Y un sentimiento de amor nació Con solo un beso de tus labios Con solo un beso de tus labios Amor Me ha decidido por el fin a nuestra historia No encuentro la manera de aceptarlo Dejaré de que te vayas Me está partiendo el alma Se vas Y con tu adiós te llevarás todos mis sueños Porque después de ti ya nada más me hipocita Pero sabes cuando dieras porque de mí jamás te fueras Voy a llorar por ti cariño mío Voy a extrañarte cada día de mi existir Voy a llorar por ti en este olvido Porque me dejas amor mío a sufrir Yo sé, perdí de lo que tú necesitaste Tal vez te vino a verte amado por completo Pero yo hice por amor, ahora sé que fue mi error Mi hermano, yo ya no puedo detener tus intenciones Que te marcas aún sabiendo que te amo Pero no sabes cuando dieras porque de mí jamás te fueras Voy a llorar por ti cariño mío Voy a extrañarte cada día de mi existir Voy a llorar por ti en este olvido Porque me dejas amor mío a sufrir Por ti en este olvido De Guapanguito, mi primo Para que lo baile y lo goce en esta noche Que tenemos por allá, mi compa Rodo No le permito, vámonos, vámonos en esta noche La música con viambera, guapanguera Ahí la enviamos Esta noche para la gente Saluditos Arriba colorona, compadre Biscuitito de carbones, escuadra, no es Suen el E, un C, tres Y eso, mi primo Nos vamos a ver a la compadre de Guapanguito Es para toda la raza que te gustan los guapanguitos, compadre Es para toda la raza de cerveza De tequilita, ánimos A visitar la buena Y para las copas de Oscar Producción Sombre Siempre bien presentes ¡Los hombres! ¡Uh! ¡Los hombres! ¡Qué bonito lo baile esa noche! Y Oscar Producción Presente en los mejores eventos ¡Oscar Producción! ¡Los hombres! ¿Cómo es ese ese baile también para los compadritos por allá? De la banda a la consentida Saluditos, échale compadre Vamos a bailarlo Y por supuesto, un nuevo evento va Por ahí vienen los buenos amigos de la banda Santa Rosa ¡Compadre! ¡Esa es cuadra nueve! ¡Cuerdas, cuerdas! ¡Dice! ¡Eso es eso! ¡Suéltale! ¡Suéltale, compadre! ¡Y esa es cuadra nueve! ¡Son los bailes de la colorada! ¡Son los quince años de María Fernanda! ¡Esa es cuadra nueve! ¡Dice! ¡Furre! ¡En وarn producciones Topito! ¡Eso! ¡Suéltale, sociedad! ¡Suéltale, Crypto! ¡Suéltale, y shortages! En ambiente esa noche por supuesto ¿Dónde está el grito De las mujeres? Eso primito Vámonos, prendas en ambiente esa noche Por supuesto a todos La manita arriba La manita arriba Y la manita arriba Y la manita arriba Manita arriba Y esa pieza no termina Dice cuerdas, cuerdas Oscar Producciones Presente esa noche Vamos a bailar Vamos a gozar de esa noche ¿Dónde están las chicas solteras? Con las manos arriba 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 A la rusa se anda pisteando ¿Dónde están las cervezas? La rosita de la buena ¡Venga! 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 Eso, suéltese primo Suéltese esa noche por supuesto Que se vea que hay pieza Aquí en la color de mis primitos Escobar a nueve Y, por supuesto, esa noche Todas las mujeres Y María Fernanda Se dan una vueltecita Así Se, 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 sí Se, se, sí Se, eso ¡Venga! Escobar a mi primito Echele Dice Ya llegó Veas aquí es el botano Del Mario Brothers ¡Suéltame! 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 ¡Vale para mi bueno amigo boy! ¡Báilele voy! ¡Esos 550, 2, 2, 3! ¡Eso pasó! ¡Vengan a miante! ¡Suéltame mi compadre! ¡Abrúntame solteras! ¡Solteras con las manos! ¡Arriba venga! ¡Arriba! 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 ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, los buenos amigos por allá! ¡De la banda la consentida! ¡Eh, chile, pibos! ¡Abrúntame solteras con las manos! ¡Y por supuesto esa noche! ¡Esa noche es de pieza! ¿Y dónde está el grito? ¡Grito de las solteras! ¡Eso! ¡Esa noche hay muchas solteras! ¡Y dónde está el grito de los borrachos! ¡Eso! ¡Hay que reconocer que somos borrachos, compadre! ¡Y hay que bailar esa noche! ¡Eso es 4 o 9! ¡Escuerdas, escuerdas, compadre! ¡Y eso! ¡Esto es lo que no se exceeded! ¡Esto es lo más! ¡Escuerdas, escuerdas, escuerdas! ¡Escuerdas, escuerdas! Eso, falta que se repote Lo bailamos, lo gozamos Dice mi primo Cómo se baila en esta noche Esa manera del guapango Eso, eso Mi comparito, cómo lo baila Saca los pasos Míralo Míralo Eso, mi comparito, míralo Báilele bonito Eso, saca los pasos bonitos Míralo Solo, mi comparito, míralo Solo, mi comparito, míralo Eso Vámonos pues Lo bailan esta noche Porque ya está aquí Es el guapango del Mario Brothers En Chérez, escuadra 9 Los de hueso Oscar Producciones Presente en los mejores eventos Oscar Producciones Crérez Crérez Y sí Todas las mujeres solteras Todas las chicas solteras con las manos arriba Eso Eso, eso Suéltese con el guarito Vamos bailando Vamos a la noche ¡Milto a los구 interc皇 enemigos! En Chérez No, 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 no Eso, eso Mi primito Se prende el ambiente Esa noche No, no No, no No, no No, no Hay crush Es el guapango del reveal Y cuerdas, cuerdas dice Eso, suéltese Se acabó Eso Eso Qué bonito ambiente en esa noche Y por supuesto ¿Dónde está el grito de las mujeres? Eso, arriba colorada con parito Y por supuesto Para toda la gente Esa noche pisteadora Arriba la cerveza, arriba el tequila Hay que pistear esta noche, compadre Y aviéntese un gritote con esta rola que dice El Pablito Cuando lejos Me encuentre de ti Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré Aunque me hagan a pedazos la vida Si una vez con locura te amé Ya de mi alma estarás despedida No volveré No volveré Te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré No volveré No volveré No volveré Hasta ver que mi llanto ha corrimado Un arroyo y olvido alejado Donde yo tu recuerdo caeré Fuimos nubes que el viento aparejó Fuimos piedras que siempre chocamos Gotas de agua que el sol resecó Borraqueras que no terminaron En el tren de la ausencia me voy Tu boleto no tiene regreso No volveré No volveré Te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré No volveré No volveré No volveré Hasta ver que mi llanto ha corrimado Un arroyo y olvido alejado Donde yo tu recuerdo caeré Me llamas... Un cariño ¡Muchas! Sistema de la música... ¡100% bailable! ¡Y se lo enviamos! ¡Escuada Mueves! ¡Suenele! Un beso por ahí para María Fernanda Mil felicidades mija Para toda la familia ¡Ai nene! Se me pidió Todo lo que un día Soñamos Todo el plan que hicimos terminó Aunque nega el fuerte me dolió Ver tu traición No me digas que esto fue un error Que se equivocó tu corazón Creo que el fin final se te olvidó Que esto es de dos Mientes y no te arrepientes Neta que no creo cuando dices lo sientes Neta que no Vives y luego me quieres pedir perdón Creo que vergüenza no tienes Neta que no Te abro la puerta pa' que salgas de mi vida Porque contigo ya no salgo ni a la esquina De entrecionero te ganas tu campeonato Pague muy caro por tu amor que va barato Mientes y no te arrepientes Neta que no creo cuando dices lo sientes Neta que no Vives y luego me quieres pedir perdón Creo que vergüenza no tienes Neta que no Quiero la puerta pa' que salgas de mi vida Porque contigo ya no salgo ni a la esquina De entrecionero te ganas tu campeonato Pague muy caro por tu amor que va barato Mientes y no te arrepientes Neta que no creo cuando dices lo sientes Neta que no Vives y luego me quieres pedir perdón Creo que vergüenza no tienes Neta que no 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 De entrecionero te ganas tu campeonato Un beso para María Fernanda Secuerte de Chambelanes Toda la familia Dóngase a bailar Primito Véngase Esa noche Noche de fiesta Esa es cuadra nueve Compares Suéntele Préndanse en ambiente Y dice Eso Véngase bailando Esa noche Ritmo tribalero Esa es cuadra nueve Venga venga bailando Venga venga bailando Dice Me haces bailar Llévame bájame Bailando dulcemente sensual Viste el saxo Me haces bailar Llévame bájame Bailando al ritmo del saxo Me haces bailar Llévame bájame Bailando dulcemente sensual Viste el saxo Me haces bailar Llévame bájame Bailando al ritmo del saxo Venga bájame 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 Venga bájame 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 El ritmo tribalero Dice Chile compadre Ya se acabó Vaya por otra compadre Vámonos Es Oscar Producciones Dice Así se baila esta noche En la Colorado Primo Nos vamos bailando Nos vamos rezando esta noche Con los amigos En la Escuela 9 Directamente San Luis de la Paz Guanajuato Entonces hoy se le enviamos El saludo para los payasos De aquí en Colorado Saluditos a todos Y aquí en la gente Bailando bonito Y suena y dice Me haces bailar Lévame bájame Bailando dulcemente sensual Mr. Saxo me haces bailar Lévame bájame Bailando al ritmo del saxofón Mr. Saxo me haces bailar Y haces bailar Lévame bájame Bailando dulcemente sensual Mr. Saxo me haces bailar Lévame bájame Bailando al ritmo del saxofón Pero no vamos Y esta noche Es noche de pieza Y por supuesto Es escuadra nueve Y es Oscar Producciones Ahí estamos Transmitiendo a través de la página Facebook Live Oscar Producciones Esta noche Ahora me invito Y por supuesto A ver María Fernanda Cómo está el ambiente Allá bajito Esta noche Nuestra quinceañera Hacen una vueltecita sexy Así Eso, eso Y ahora Los chambelanes Vueltecita Chambelanes Venga, eso Vamos, compadito Es escuadra nueve ¿Qué le dice? A ver mi compadre Nos seguimos avanzando Por ahí con más y más El ritmo de Trimalito Compadre Por ahí con a toda la raza Que ya nos vemos Que nos quedan bien ambientados Estamos bien contentos De estar con ustedes Compadre Recuerden que somos Es escuadra nueve Les merezco Salud a la paz Eso, mi primo Lo enviamos Vamos a bailar En esta noche Con alegría, mi primo Otra, andan las solteras Solteras con las manos Arriba 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 Yeah 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 La raza que anda viciando Mi primo Hoy está la cerveza El tequila El centenario Pero ya invitamos A las chicas solteras Para que lo bailen Aquí con la escuadra nueve Vamos a hacer ambiente Allá también invitamos A la señorita quinceañera Para que se ponga a bailarle Para que se ponga a bailarle Acá en el escenario Con la escuadra nueve Todas las chicas solteras 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 A ver la valiente Que levanta la mano Que dijo yo Acá en el escenario Vamos a bailarlo 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 Con la escuadra nueve Y en el escenario Todas las mujeres solteras Todas las mujeres solteras Eso Vámonos el caballito El caballito Lléveselo 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 Ahora después Trimor Riva la colorada La raza que va a dar Más bien Esa noche Bienvenido Les saludo A la señorita quinceañera Hace 15 años Deseándole muchas felicidades Que se pongan Más bonito Esta noche Y en los mejores eventos En los mejores eventos Oscar Producciones Permeto Directamente Salud.si Para el mundo Vendero Eso Y arriba las mujeres Y arriba las mujeres Y arriba las solteras Llévate las manos Todas las solteras En esta noche Arriba 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 Oye mi primo Esa es tu Ahora nueve Si señor Monta la vueltecita De las chicas Sexy A ver las mujeres Vueltecita Vueltecita Eso Eso A ver la raza Que anda piseando La raza De sombrero Arriba Los sombreros Sombreros Arriba Sombreros Arriba 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 Bailando Bailando Esta noche Le enviamos El ambiente Escuela nueve Todas esas mujeres Bailadoras Toda la raza Del recho Que nos acompaña Por supuesto Despierta Que lo va a hacer bonito Que bonito Le invitamos a la señorita Pinciallera Para que se ponga A bailarle Odeando a los chapelanes Levanten las manos Los chapelanes Arriba 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 Eso Salve Mi primito Ahí está la música 100% 100% Tribalera Y bueno Pues por acá Vamos a darle la paz Por acá A los buenos amigos De la banda Santa Rosa Porque el pinto Vamos a Esperar que se acomoden Acá en el escenario Y nosotros regresamos No se vayan Sigue la fiesta Sigue el ambiente Los dejamos en las buenas manos De los amigos De la banda Santa Rosa Primito Regresamos Paul Scott Of The Johns Regresamos 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 Gracias.